Los sueños de Pastichotti, así se llama. Este blog que se puede encontrar inclusive. Bueno, allí hay diferentes visiones en cuanto a lo que escribió él. El 21 de diciembre de 2012, mi sueño más recurrente que me hago recontrabolsa. Él dice así, con estas palabras. Me hago recontrabolsa contra el andén, contra la estación. Y más allá de esto, hay otra frase más. El 29 de enero, he llegado a agarrar al personaje circunstancial de Cuaya hasta que quedara inerte con distintos resultados. Que fueron desde liberarme de él, pero no de la culpa. Pasando por encontrarme con un sucesor de la persona, la causa, hasta tener que matarlo. Bueno.